Música 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 Cuidado la cerveza El coche que debe La cerveza La cerveza Música 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 Cuidado que sigue perdiendo cosas Música 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 y la cucharilla que la pones en la picabra de grifos que se va el chorro a la cucharilla me he quedado un poquitito atrancado ay que me he perdido lo mejor vaya donde esta la foto aquí jajajaja que grande es con unos cabrones estos dos grupos así separados bueno separados estaremos no 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 yo no me no no el Bueno, cada uno baja como le da la gana a alguien, ¿eh? Tiene que hacer así como un herdeo, bueno, dilo, es una, dos, tres, vale, una, dos, tres, a tu taller del hobby, ahora sí. ¡Ah! ¡Qué cae! No, por qué es que la pez no me da la gana. ¡Me he encontrado una niña! ¡Ah, que se rompe ahí! ¡Hala! ¡Hala, Pedro! ¡Pedro, Pedro! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 He dicho ya que os suscribáis al canal, que le deis al like y que lo compartáis con los amigos y que todo eso es que después se me olvida, ¿sabes? ¡Ah! ¡Para allá, para allá! ¡Ahhh! ¡Que lo sabía él! ¡Venga, saluda, Carlos! ¡A Toma falsa! ¡A Toma falsa! Para vosotros, un plis. Mira que estaba lo bonito, tranquilo. Ay, que no me sube el escalón. ¡Aaah! ¡Pepillao! Desde fuera... Bienvenida a tu taller del hobby. Bueno, espera. Ay, que pena. ¡Aaah! ¡Qué hostia! Se ha reventado, ¿no? En toda la espinilla, colega. Si voy a... ¿Y esto qué quieres intentar, tío? Yo no lo veo. ¿Quieres que te diga? A lo menos que no se tumbe. Que se tumba. Mira, mira. A tu taller del hobby. A tu taller del hobby. Bueno, ¿qué tenemos hoy? A ver de qué va el tema. Eh... Vamos a ir empezando las distintas categorías de... Vamos a ir a empezar... Vamos a ir... Vamos a ir... Vamos a ir empezando... Viendo, ¿no? Vamos a empezar viendo la... vamos a ir a empezar. Buenas видas ¿Qué opinas, Pedro? Muy bien